vamos a hablar de tenis porque hay buenas noticias para es vered derrota a lequeja en dubai en su mejor triunfo desde su lesión de tobillo 46 63 y 64 82 por ciento de los puntos ganados con el primer saque en el tercer set a falta de afinar armas en el fondo de la pista el servicio realmente sigue siendo su mayor arma el equipo o el jugador es vered estará enfrentando a andry ruble y quien también logró llegar a la final tras batir 6 3 y 76 al tenista fans y esto por el atp 500 de dubai tiempo deportivo llegó gracias al auspicio de amalie para que grites miles de goles por hora